Música Aunque los procesos de crecimiento de una ciudad suelen producirse de manera desordenada e imprevisible, la ciudad de Maracaibo tiene un plan de desarrollo urbano que busca planificar el ordenamiento físico-espacial del municipio. En la planificación actual se establece un área de ocupación de la ciudad que es mucho menor de la que actualmente ocupa la ciudad. De hecho, desde hace unos veintitantos años, la ciudad se le puso un límite, un cinturón de contención al desarrollo, que se llamó zona protectora. Esta zona protectora lo que intentaba era tratar de evitar que la ciudad creciera y que se uniera, Maracaibo se uniera con la Concepción, con Santa Cruz, con la Cañada. Que los planes urbanos han sido incapaces de controlar los movimientos espontáneos dentro de las ciudades y posiblemente han sido incapaces de controlarlos porque el planificador urbano ha sido más inductivo que deductivo. Es decir, que no ha implementado científicamente cómo deberían producirse estos movimientos urbanos. El gran problema es que, si bien se ha simplemente tolerado o aceptado que eso vaya a haber una extensión ilimitada hacia esas áreas, no ha habido una visión de poderle darle servicios, no tanto servicios de clave o de ese tipo de servicios de infraestructura, sino servicios públicos o servicios de empleo. Áreas que implican tener que tomar desplazamientos de transporte dos o tres horas diarias para poder llegar a sus fuentes de empleo o a sus fuentes de trabajo o de servicios. El Centro de Procesamiento Urbano del municipio Maracaibo realiza la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Local, que incluye la ordenanza de zonificación de la ciudad. La ciudad de Maracaibo, como pocos municipios de Venezuela, tiene un Plan de Desarrollo Urbano Local vigente. Este plan tiene ya casi 10 años que está en vigencia y hace un poco más de un año, conformamos una comisión, se han estado revisando todos los apartados, todos los capítulos de la ordenanza y estamos ahorita en la etapa final. Hay propuestas de cambios, unos cambios menores a las estructuras de ciudad, pero sobre todo lo que quisimos fue actualizar y darle a ese documento vigencia con la realidad que tiene la ciudad. En el último plan que se ha hecho de la ciudad, que fue en el año 2005, que es el que están revisando ahora, por primera vez se toman en cuenta, dentro del planteamiento geométrico que se hace de la ciudad, aparecen los polígonos de los barrios y aparecen los polígonos de los barrios con una reglamentación dentro del Plan Urbano. ¿Y qué significa una reglamentación dentro del Plan Urbano? Bueno, que empiecen a tomar en cuenta la variable urbana y la variable arquitectónica. El profesor de luz, Eduardo Pineda, explica que el Plan de Desarrollo Urbano Local toma en cuenta las alturas de los edificios, la vialidad, las áreas verdes, equipamientos, servicios y áreas de infraestructura. En la definición de los corredores viales, que es tan importante porque son los elementos de interconexión de las grandes masas de población. Se redefinieron, se agregaron otros corredores viales y las características de los corredores viales se están manejando, pero en la realidad. Para estos efectos, estamos en campo en este momento haciendo el estudio urbano correspondiente a cada uno de estos corredores. Es decir, que esa información que podamos vaciar luego en la ordenanza va a ser la real y podemos dar una estructura de la ciudad real. El asunto de los terminales y todo el equipamiento urbano está asociado a la ordenanza de zonificación, que también la estamos revisando. Entonces, las caracterizaciones de estas zonificaciones también están revisadas. Para poder resolver lo particular, que serían los casos específicos de los barrios, de las urbanizaciones, de los sectores urbanos, deben primero resolver lo macro. Lo macro es chequear bien cómo está la zonificación, chequear bien cuáles son las disposiciones de los servicios de infraestructura, chequear bien cómo está la estructura vial, cuáles son los problemas que hay en esa estructura vial, su jerarquización. Esa visión de planificación, en la cual la gente debe tener toda garantizada su calidad de vida, sus servicios, no importa que estén en el centro de una ciudad, o no importa que estén en la periferia de una ciudad, o en el exterior de una ciudad. Es una visión también que es importante considerar. Se estima que para finales del año 2010, la ciudad cuente con una nueva ordenanza de zonificación, con los nuevos perfiles urbanos de la capital zuliana. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1972, decreta el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Cada año, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, adopta un lema con el que identifica la lucha que se viene realizando en pro del medio ambiente. Este año, el lema es, cuida tu planeta, todos contra el cambio climático, con el propósito de contrarrestar los efectos devastadores que ha provocado el hombre al medio ambiente a lo largo de los años. En la actualidad, existen altos niveles de contaminación causados por el hombre. Por tal motivo, debemos tomar conciencia del daño que le hacemos al medio ambiente, utilizando de manera razonable nuestros recursos naturales y así contribuir con la biodiversidad de nuestro planeta. Es por ello que este 5 de junio, la ciudadanía debe hacer un alto y pensar en cómo puede contribuir a mejorar el medio ambiente, factor fundamental de la vida y el desarrollo del ser humano. ¡Gracias!